México es 100 veces de oro. Fue este día cuando la delegación que nos representa en los Juegos Centroamericanos alcanzó 100 medallas de oro, superando a países potencia en estas disciplinas como Colombia o Cuba. Apenas esta mañana estábamos en la cima del medallero con 92 preseas doradas y fue gracias a los oros conseguidos en disciplinas como gimnasia rítmica, judo, tenis y nado artístico. Aquí un recuento de todas las medallas obtenidas este día por parte de la delegación azteca que sigue sacando la cara por nuestro país en el plano deportivo. La medalla número 100 corrió a cargo de Ruth Castillo en la prueba de gimnasia rítmica. El equipo de nado artístico le dio a México medallas de oro en Centroamericanos. Foto, Twitter con ADE, en nado artístico, México se colgó la medalla de oro en las figuras de Joana Jiménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Amaya Velázquez, Regina Alferez, Jessica Sobrino, Ana Soto y Wendy Mayor. En el tenis, el bronce fue para Juliana Olmos quien venció en la final individual 2 a 0 a Trinidad y Tobago. El tiro con arco se colgó el primer oro para México con Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez quienes vencieron 5 a 1 a Colombia. El tiro con arco también le dio a México medallas de oro esta jornada en Centroamericanos. Foto, Twitter Score MX, en la rama varonil del tiro con arco, Ernesto Bordman, Luis Álvarez y Jorge Nevarez, se colgaron la medalla de plata tras caer contra Colombia 5 a 1. En el tenis, en dobles mixtos, Alan Núñez y Andrea Villarreal ganaron bronce al derrotar a Guatemala por parciales de 3 a 6 y 10 a 3. En el tenis, ahora en dobles femenil, Juliana Olmos y Fernanda Contreras ganaron la medalla de oro, mientras que en fosa por equipo, México se llevó la medalla de bronce. El judo se alzó con otro oro para México en la figura de Edna Carrillo, en la categoría de menos 48 kilogramos mientras que en gimnasia rítmica, Marina Malpica y Ruth Castillo hacen el 1 a 2 para nuestro país. Marina Malpica consiguió su segundo otro de la jornada ahora en compañía de la tamaulipeca Ledia Juárez. El judo, disputado más tarde, dio a México dos platas con Moisés Rosado y Luz Olvera, en las categorías de menos 55 y menos 52 kilogramos. La gimnasia rítmica, en los cinco aros, también le dio a México una medalla más de oro en estos Juegos Centroamericanos, mientras que Marina Díaz ganó la plata en lucha grecorromana. Podría interesarte, llegaron las medallas para México en Juegos Centroamericanos, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.